Uy otra vez se les quedo, eso es lo mismo que ahorita tiraron Lucho por que no nos movemos, aca ahí cayó uno pa Ah, unos parcelitos del A4 me hablaron y que ellos iban a parchar ahí arriba Vender arriba del puerto Muele al que no esté fumando ¡Suscríbete! 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 ¡Ahorita no lo creo, error! ¡Aiga, no! ¡Ay! ¡Mario! ¡Aaigua! ¡Adiós! ¡Oh, ahí, ahí! Ya, vea En el cobrado también, vea Vean que hay una gafa Y ya, vea 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!